El pacto del gobierno con Bildu ha sembrado la desconfianza en la comisión que debería unir a todos los partidos. Nos gustaría desde luego el compromiso de que aquí no va a haber pactos oscuros, pactos secretos. El pacto dinamita también el diálogo social. Los sindicatos llaman a que la reforma no se negocie de espaldas a los agentes. La patronal se levanta de la mesa. Una vez más el gobierno toma las medidas contrarias a las que se necesitan. Malestar incluso dentro del Partido Socialista no tanto por el contenido de la reforma como con quien se ha negociado. Es el caso del presidente Manchego que dice sentirse dolido y perplejo. En la oposición el Partido Popular recuerda a Ciudadanos lo que considera una reacción de Sánchez. Nosotros no pensamos en los votos. Nosotros pensamos en los españoles, en sus vidas y en sus empleos. Ciudadanos se defiende. No cambiaría su voto con el que aseguran. Solo pretenden salvar vidas y empleos. No se pretende restablecer el derecho a abrir.